una línea full de punticos cuando nosotros estamos imprimiendo creo que mucho les ha pasado nos llama y dice mira el papel me está dejando unos punticos la tinta me está dejando unos punticos en la tinta del papel vamos a ver qué es lo que está sucediendo esto no solamente le pasa a los sublimadores esto también le pasa a los fotógrafos vamos a ver qué el papel de sublimación sencillamente es un transportador tinta y esa tinta tiene que ser transportada esa tinta se seca y después nosotros metemos a calor para que se convierta en gas eso es la sublimación y lo que nosotros buscamos siempre en un papel es que la tinta no se mueva de su sitio así como se lo mostré yo en vídeos anteriores cuando estamos preparando la imagen para sublimar que vieron que la tinta se mantenía un montón de punticos bueno cada vez que pasa el cabezal ese cabezal siempre va a dejar ahí la gotica y esa gotica nosotros queremos que se muevan porque esa es la característica que nosotros buscamos si se nos mueve la tinta si esa tinta se nos se nos corre entonces ya perdemos la calidad fotográfica entonces el papel de sublimación nos va a permitir transportar la tinta ok entonces de dónde provienen esos punticos hay unos rodillitos que se encuentran en la parte de la impresora en la parte delantera de la impresora que ellos se encargan de alinear las el papel incluso cuando está saliendo no solamente cuando se le hizo la carga sino cuando está saliendo entonces cada vez que esto toque una porción de tinta que está húmeda todavía que no se ha secado lo suficiente entonces se mancha y al mancharse y caminar sobre la parte que no tiene tinta o las partes más claras entonces va dejando ese camino de punticos que hay ahí que es lo que hace la gente entonces utilizan un pequeño trozo de cartón que no sea de más de dos milímetros de espesor tiene que ser algo que no sea tan grueso y impregnan los rodillos con solución limpiadora entonces ellos pasan el cartón o sea como esos rodillos ruedan libremente entonces van pasando el cartón hacia adentro y hacia afuera de modo tal de desmanchar los rodillos para que quitando la mancha no vayan a dejar las marquitas que nos dejan con esas líneas punteadas cuando nosotros vamos a imprimir y otro tip que yo coloco es estos ventiladores son ventiladores bastante pequeños ok fíjense que son tienen mucho tamaño pero dentro realmente lo que tienen es como como ese ventilador que utilizan las computadoras para enfriarse las computadoras de antes porque se enfrian hasta por agua este estos ventiladores tienen una una velocidad muy baja y se coloca en la entrada de la impresora con la tapa abierta para ayudar a que la tinta se saque mucho más rápido y eso elimina la contaminación en esos rodillos punteados que están que nos molesta tanto con un pequeño ventilador pueden hacerse un invento con algo que ustedes tengan por allí no está mal mantener limpia esa impresora ambiente controlado casi siempre las personas que sufren de estos punticos es porque tienen mucha humedad relativa en el ambiente la tinta no se está secando lo suficientemente rápido puede suceder con papel de cualquier marca nadie es capaz de que eso le suceda eso es una cosa normal pero que se puede controlar pues este eso son unos secretos para que logren evitar esas líneas punteadas que salen cuando estamos imprimiendo y que nos echan a perder todos los trabajos hasta la próxima chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.